Bueno, hoy hemos estado llenos de personas importantes en sus diferentes campos. Para mí es un gusto platicar en este momento vía telefónica con María Salguero, una destacada comunicadora y defensora de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, además, quien creó un instrumento muy innovador que fue el mapa de feminicidios en México, utilizando periodismo de datos, utilizando geolocalización, bueno, varias herramientas tecnológicas. Entonces, ella formuló este mapa que varios medios de comunicación le han dado cabida. Mucho gusto platicar contigo, María, de veras que es un honor. Hola, buenas tardes. Estás en Guanajuato para una plática, para una conversación, ¿verdad? Sí, para mañana, a las 10 de la mañana. ¿Dónde vas a estar? Platícanos. En el Hotel Santa Fe. ¿En Guanajuato Capital? Sí. ¿Te reúnes con quién? ¿Activistas, periodistas? Ah, pues me invitó la regidora Giovanna. Giovanna Rocha, de la Comisión de Género, ¿verdad? Y de Equidad y Género. Ajá, ella, correcto, ella me invitó para hablar de la situación. ¿Y vas a platicar de tu mapa? Sí. Pero platícanos un poco, adelántanos un poco, ¿qué es este instrumento? ¿Cómo fue que llegaste a él? ¿Qué te inquietaba cuando pensaste en hacer esto? Pues lo hice, más que nada, ante la ausencia de bases de datos, de feminicidios, y que fueran los datos libres y abiertos. Eso fue lo que me llevó a hacer el mapa. ¿Recurriste a qué fuentes? Periodísticas. Pues no oficiales, no carpetas de investigación. Eso se recurro ya para la actualización de los casos, pero porque las mismas procuradurías emiten los comunicados, los dan a los medios, ellos los retoman, y ya de ahí actualizó los casos. Si fue vinculado a proceso, si fue aprendido, si fue sentenciado. A ver, lo dices así como muy fácil, pero detrás de esto hay un trabajo impresionante, porque monitoreas medios de todo el país. Sí. Y bueno, ¿eres tú sola o es un equipo, María? ¿Mandé? ¿Eres tú sola o ya es un equipo también? No, soy yo sola. Pues más asombroso todavía. ¿Cómo está Guanajuato en este mapa? ¿Cómo estamos? Pues ya superan al Estado de México. No me digas eso. El Estado de México que tiene alerta de género en varios de sus municipios. Sí, ahorita, por ejemplo, de octubre, octubre de 2017 a mayo, fueron 176 mujeres asesinadas en Guanajuato. Sí, tenemos noticia. Muchos de estos hechos han ocurrido, bueno, como daños colaterales de la violencia que vivimos. Algunos otros, porque algunas mujeres están participando también en actividades ilícitas. ¿Tú consideras que son feminicidios o son muertes de mujeres? Pues es que hay asesinatos de mujeres que, por ejemplo, cuando las asesinan con la pareja, por ser la pareja sentimental, las terminan asesinando y aunque no está tipificado como feminicidio, sí hay motivaciones de género. Claro. Independientemente de qué ocurra en estos... Con su pareja sentimental, con algún familiar que esté relacionado con hechos ilícitos. Entonces, yo creo que eso sí se deben investigar con perspectiva de género. Y si la mujer, por ejemplo, estaba involucrada, hay que investigar qué situación fue la que le llevó a involucrarse. Claro. Y a crear políticas públicas para que no exista la no repetición. O sea, ir más allá de los puros hechos, como lo reflejamos los medios de comunicación. Tu mapa sería un instrumento para eso. ¿Lo han retomado algún otro tipo de organizaciones o gubernamentales o de la sociedad civil? Pues más bien acá, a nivel local, sí. En la Asamblea Legislativa de la Ciudad, una diputada usaba el mapa para... Bueno, utilizó el mapa para crear... Bueno, iniciativas de ley. ¿Tú permites que cualquiera pueda acceder a los datos de tu mapa? ¿Es de uso libre? Sí. ¿Y lo tienes en una página web? Ajá. Es feminicidiosmx.crowtmap.com Feminicidios.mx.crowt No, feminicidiosmx.crowtmap.com Correcto. Si te buscan en Google como Feminicidiosmx, seguro te encuentran, ¿no? Sí. O por tu nombre. O por mi nombre. Hay muchas notas de prensa que enlazan a los dos mapas. Es que es un mapa en Google y el otro es más avanzado. Y te han estado publicando algunos medios, ¿no? Yo vi el mapa en el Universal, si mal no recuerdo. Sí, en varios. ¿Del extranjero también? Sí, en el país, en el HuffPost y varios medios más. ¿Tú seguirás actualizando este mapa? ¿Lo has convertido ya en un compromiso personal? Sí, lo voy a seguir actualizando. ¿Y tu tecnología se podría usar para otro tipo de tareas, no sé, vinculadas con derechos humanos también? Sí, y políticas públicas. O sea, es software abierto. Sí. ¿Tú qué eres de profesión, María? ¿Mandé? Estoy geofísica. ¿Eres, perdón? Ingeniero geofísico. Ingeniero geofísico. Tienes todas las herramientas. Y, bueno, te has convertido en una gran comunicadora, porque al final de cuentas esto es un instrumento de comunicación. Sí, visual, pero sí, sí es. Porque aquí en México es muy visual, entonces una forma de comunicación gráfica son los mapas también. Claro. ¿Cómo los sostienes? ¿Donativos? ¿Vendes los derechos a los medios? ¿Esta labor cómo se podría sostener? Mis propios medios. ¿Tú lo estás subsidiando? Ajá. O sea, trabajas aparte para hacer esto. Sí. Bueno, oye, pues... Tengo mi trabajo y aparte hago el mapa. Razón de más para agradecerte este esfuerzo. Pues espero que vaya mucha gente mañana a Guanajuato, a la Posada Santa Fe. ¿A qué horas me repites, por favor? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Mañana es jueves. Ahí en la Posada Santa Fe. Estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas. Pues creo que todos nos podría interesar. Guanajuato es una ciudad universitaria. Ojalá tengas ahí, pues, muchos estudiantes y mujeres sobre todo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por esta plática. No sé si quieras agregar algo más que a mí se me haya pasado preguntarte. Pues nada más nos vemos mañana. Correctísimo. 10 de la mañana. Saludos a Giovanna Rocha, la regidora, presidenta de la Comisión de Querida y Género del municipio de Guanajuato, que le hizo esta invitación a María Salguero. María, un abrazo y gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.